Su nombre es Oriana Lopera, vive en el barrio Belén de Medellín y tiene 18 años. Es aficionada del anime y de la cultura asiática en general, está próxima a terminar el colegio y quiere estudiar medicina. A Oriana le tocó parar su año escolar porque sufre de la presión sanguínea, lo que la hace estar siempre pendiente del tiempo para comer. A Oriana además le encantan los cómics y también ama los videojuegos, más exactamente los juegos de rol. Pero ella tiene una regla, por cada hora que juega hace una hora de ejercicio. Le encanta hacer cosplay, o sea, disfrazarse de personajes que le llaman la atención. Este año eligió a Ramona Flowers, del cómic Scott Pilgrim contra el mundo.